¡Buenas! Soy señorita Rock'n'Roll y hoy os traigo un tutorial súper sencillo para hacer cuatro cajitas de regalo con la Envelope Punchboard. Esta es la maquinita que vamos a utilizar como protagonista de este tutorial en el que vamos a hacer unas cajitas de regalo súper monas, mirad qué bonitas, utilizando papel de scrapbooking para nuestros regalitos más chiquitines estas navidades. Te voy a enseñar a hacer cuatro modelos con la misma herramienta que hasta ahora solamente habíamos utilizado para hacer sobres y que sirve para hacer muchísimo más. Así que no te pierdas este vídeo que seguro que te da un mogollón de ideas. Empezamos con la primera cajita para la que vamos a necesitar un papel de 15 centímetros por 15 centímetros. Lo colocamos en nuestra Envelope Punchboard y vamos a marcar y perforar a 3,8 milímetros, que es una pulgada y media. Perforamos y marcamos, giramos el papel y a este lo vamos a marcar a 6,4 centímetros, que son 2 pulgadas y media. Giramos, volvemos a marcar aquí a 3,8 milímetros y volvemos a girar y marcamos a 6,6 milímetros. Ahora lo que tenemos que hacer es continuar marcando y plegando sobre las líneas que ya tenemos marcadas. Es decir, aquí por ejemplo, tengo esta línea marcada, pues lo que hago es colocarla ahí, sobre la guía, hago el agujero y la vuelvo a marcar aquí. Y hago lo mismo con todas las líneas que me hayan quedado, veis, aquí tengo otra línea marcada, pues la coloco sobre la guía, hago el agujero y la doblo. Ahora vamos a perforar todos los bordes, los bordes de los triángulos grandes. Ya tenemos la estructura de nuestra cajita preparada y lo que vamos a hacer ahora es cortar por estas dos líneas, por estas dos también, hacer un agujerito aquí arriba y otro agujerito aquí abajo. Con cinta de doble cara vamos a cerrar ahora nuestra cajita. De acuerdo. Con cinta de doble cara. Bueno. De acuerdo. Ceboto. ¡Gracias! 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 Pestañas hacia adentro Las podemos pegar también si queremos y si no las dejamos así Metemos nuestros regalitos Y vamos a cerrar aquí con un lazo voy a utilizar el lazo de esta etiqueta para cerrar la cajita con él voy a hacer el agujero de la etiqueta un pelín más grande voy a hacer el agujero de la etiqueta y cerramos para nuestra siguiente cajita vamos a necesitar un papel de 12 pulgadas por 12 pulgadas 30 centímetros y medio por 30 centímetros y medio y lo vamos a marcar a una pulgada y media o lo que es lo mismo 3,8 centímetros un lado y marcamos la línea hasta donde llegue con cuidado de no salirnos para que no se rompa el papel el siguiente lado lo vamos a marcar a 3 pulgadas o lo que es lo mismo 7,6 centímetros en el lado 3 lo volvemos a marcar a la misma medida del principio a 3,8 y el lado 4 lo marcamos de nuevo a 7,6 centímetros una vez que lo tenemos damos la vuelta al papel y repetimos el lado que estaba marcado a 3,8 lo marcamos de nuevo a 3,8 este lado que es más grande lo marcamos a 7,6 centímetros este lado que es más grande lo marcamos a 7,6 centímetros redondeamos las esquinas redondeamos las esquinas y cortamos los dos laterales del triángulo grande y en este lado de aquí vamos a dejar un poquito de margen para poder pegarlo o sea, aquí recorto sin pegarme a la línea dejando margen para poder pegarlo después y en el lado del triángulo grande si recorto por la línea repetimos lo mismo en los cuatro lados doblamos con cuidado aplicamos cinta de doble cara sobre estos laterales aplicamos cinta de doble cara sobre estos laterales y listo 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 lo dejo así para que lo veáis bien ¡Gracias! ¡Gracias! En esta hacemos lo mismo. Simplemente marcamos para darle forma a la caja, no queremos que se nos marque todo el doblez. Doblamos estas pestañitas hacia adentro. Uno de los laterales también lo doblamos hacia adentro. Y el otro lateral lo doblamos hacia nuestra cajita. Para cerrar mi cajita le he hecho unos agujeros con cropadail, primero en la solapa, los he marcado después aquí y los he agujereado también y le he pasado una cuerdecita. La pasamos ahora también por los agujeros de delante. Y le hacemos un nudo, un lacito. Decoramos la cajita con die cuts, por ejemplo. Voy a utilizar este. Le voy a poner por detrás un poquito de goma eva para que me quede en relieve. Y voy a poner también este arbolito que es muy chulo. Para esta cajita vamos a necesitar un papel de 20,4 x 20,4. Y lo vamos a marcar a 7,4 cm. Y a 13 cm. en todos los lados. 7,4 y 13 vamos a redondear las esquinas y vamos a doblar cortamos como siempre los laterales cortamos los cuatro laterales y colocamos cinta de doble cara en ellos y y y y ¡Gracias! Cerramos nuestra cajita Hacemos lo mismo con el otro lado ¡Gracias! Y la tenemos Podemos dejarla así Podemos cerrarla con un cordelito O podemos hacerle un cierre Como voy a hacer yo ahora con una banderola Para cerrar la cajita He cortado un trozo de papel A 26,7 centímetros Por 5,1 de ancho Y le he marcado unos dobleces A 4,7 centímetros Y a 8,7 centímetros En los dos lados ¿Vale? De tal forma que me va a quedar así Ahora le voy a redondear un poquito esto Utilizando La propia taladradora De la punch board De tal forma que me va a quedar así Y aquí hacemos un par de agujeros Para cerrar, por ejemplo Con un trocito de cuerda Vamos a aprovechar para meter algún day cut En nuestro cierre En nuestro cierre Y ya tenemos nuestra cajita lista La cajita que vamos a realizar ahora Es la más difícil Entre comillas Aunque tampoco es muy complicada Pero sin duda es la más vistosa de todas Vamos a partir de un papel de 20 por 20 Marcamos nuestro papel Y también le hacemos el agujero A 5 centímetros Y a 10 centímetros Me explico Pongo el papel en 5 centímetros Y lo agujereo Ya me había guardado esto antes Y marco la línea Ahora me lo llevo a 10 centímetros Y hago exactamente lo mismo Lo agujereo Y marco la línea Giramos la hoja Vamos a 5 centímetros Marcamos 10 centímetros Marcamos Y ahora en esta línea Que se nos ha marcado aquí Que apenas se ve Pero cuando lo veáis O sea, cuando lo hagáis Vais a ver que justo aquí Marcamos antes una línea Vamos a llevar hasta ahí la guía Ahí Y vamos a hacer otra vez Un agujero Y vamos a marcar este último trozo Y esto lo vamos a hacer En el resto de lados Venga, repetimos 5 centímetros A 10 centímetros Y en la última línea Como ya sabéis Esta pestañita de aquí Esta Es la que nos sirve como guía Para marcar esa última línea 5 10 Y la última línea Y ahora vamos a agujerear esta Que fue la primera línea Que hicimos Y que no la teníamos marcada Bien Vale Creo que por este lado Se va a ver mejor Ok Bien Vamos a tener que cortar Por aquí Y por aquí Y este cuadrado de aquí El que queda aquí justo en el centro Lo vamos a doblar por la mitad Yo utilizo esta maquinita Colocándolo aproximadamente ahí Vale Más o menos Y veis como doblo por la mitad O sea, marco para que se doble El cuadradito por la mitad Si veo que me ha ido mucho Pues voy moviendo Para que me conducida Retiro la máquina Y con las tijeras Como os decía Cortamos aquí Y aquí Esa línea Y esa línea Vamos a ver Vamos a ver Vale, ahora necesito cortar este borde y este de tal forma que me queden rectos, triángulos rectos, o lo más rectos posible Así que coloco la tijera en el borde y voy cortando hasta el siguiente borde, ¿veis? Gracias por ver el video Redondeamos los bordes, otra vez con nuestra envelope punch board Y empezamos a doblar con mucho cuidado de que no se nos vaya a romper el papel Y empezamos a doblar con mucho cuidado de que no se vaya a romper el papel Las esquinas que hemos marcado antes las doblamos hacia adentro Y empezamos a doblar con mucho cuidado de que no se vaya a romper el papel Yo en este caso prefiero utilizar pegamento de cinta porque es más cómodo de repartir que la cinta de doble cara Lo siguiente que tenemos que hacer es alinear estos dos triángulos Y empezamos con los dos triángulos que hemos marcado en ese cuadrado Es decir, este triángulo tiene que venir Ahí Y el siguiente triángulo, este, tiene que venir justamente aquí Y el siguiente triángulo, este, tiene que venir justamente aquí Repetimos lo mismo con los cuatro triángulos Presionamos bien para que se quede todo pegado Así es como va a quedar nuestra cajita una vez terminada Dentro metemos el regalito que queramos Y la cerramos doblando estas etiquetas hacia adentro Podemos poner aquí un puntito de pegamento si no queremos que se nos escape nada Para cerrarlo vamos a utilizar un trozo de cinta Para cerrarlo vamos a utilizar un trozo de cinta Damos la vuelta a la caja Ponemos la cinta más o menos hacia la mitad Y aprovechamos las esquinas Para que no se mueva nuestra cinta Antes de cerrarla Le vamos a poner una de las etiquetas que vienen con los die cuts Vamos a hacer un pelín más grande ese agujero Y hacemos el lazo Y listo Este es el resultado final de los cuatro tutoriales de hoy Espero que os haya gustado mucho No os olvidéis de seguirnos por las redes sociales Y nos vemos muy pronto en próximos vídeos ¡Chao!